Para Producciones Musicales Para Producciones Musicales Para Producciones Musicales Para Producciones Musicales Mi amor fue una fuente de pertinentes Como divinas palabras Escrito sobre la Biblia Nuestro saludo cordial Para las 38 comunidades Desde el Valle de Guaral Así María Martínez Se sufre pero se atreva Lo tuyo Lo tuyo Lo tuyo Fue ilusión pasatiela Un capricho, una aventura Un momento de locura Al final A mí no me sorprendió Ya lo esperaba Fue parte de la novena Y al final Y al final A mí no me sorprendió Ya lo esperaba Fue parte de la novena Dime si me comprendió Dime si me comprendió Si a ti no merezco Un grato Voy a listo Tardes serán tus pesares Dime si me comprendió Si a ti no merezco Un grato Un grato Tarmeñito Tardes serán tus pesares Es a media vuelta David Martínez Gosta, gosta Gosta, tu lo entri Gosta, gosta Gosta, tu lo entri